El Sol de Antequera, TQ Radio Televisión, FITUR 2012, estamos con el presidente de la Diputación Provincial, don Elías Bendode, a que le agradecemos que nos atienda y también que este año tenga esa idea de que toda la costa del Sol, toda la provincia, vaya a una y entre todos nos ayudemos, la costa al interior, el interior a la costa. Pues sí, la verdad que para nosotros es un orgullo volver a traer la oferta turística de toda la provincia de Málaga, aquí a Madrid, a FITUR y traemos precisamente a Antequera como uno de los puntos fuertes. Antequera tenemos que saber explotar al máximo su capacidad cultural, su potencialidad cultural, lo que tiene de que sea una de las ciudades con más patrimonio histórico artístico de Andalucía, y eso hay que ponerlo en valor. Los andaluzes, los españoles, los europeos, los turistas en general, no se pueden perder esa riqueza patrimonial de Antequera y por tanto hoy ponemos en valor, estos días ponemos en valor en Antequera toda esa potencialidad. Hoy ha sido el desayuno de Antequera, ¿no? ¿Al presidente de vez en cuando le gusta desayunar con un mollete de la tierra de Antequera? ¿Qué cosa más sana que desayunar un mollete con aceite? Y yo creo que eso es el mejor desayuno que puede haber. ¿En cuanto a la gastronomía en general, algún otro plato de la ciudad de Antequera que al presidente le guste cuando viene a la ciudad? Porque sabemos de su buena relación con el ayuntamiento, con el alcalde Manolo Barón y supongo que alguna que otra... Sí, con nombre. Ponte en las mejores manos en Clínica Dental Torres, en pleno centro de Antequera, donde encontrará... Especialistas en Estética e Implantología Dental Aparatología Dental de última generación Radiografía Digital Panorámica Radiobiosografía Láser de Blancamiento Dental Esterilización Controlada Digitalmente Soporte Multimedia Informativo del Tratamiento Cirugía Implantológica Guiada por Ordenador Área de Recuperación Postquirúrgica Sedación Consciente Área de Entretenimiento Tres salas de espera Y wifi gratuito Hola, soy el doctor José Torres De Clínica Dental Torres Os esperamos en calle Tercia 8 Esquina calle Campanero Junto al Ayuntamiento Aquí, tanto mi equipo como yo mismo Os atenderemos y os ofreceremos la última tecnología Y el último avance en implantología y estética dental Le esperamos en calle Tercia 8 Esquina con calle Campaneros Frente al Ayuntamiento de Antequera Teléfono 952-70-2025 En internet en www.clinicatorres.com Y también en info.clinicatorres.com Regálate una sonrisa Un mollete con aceite Y yo creo que eso es el mejor desayuno que puede haber En cuanto a la gastronomía en general ¿Algún otro plato de la ciudad de Antequera Que al presidente le guste cuando viene a la ciudad? Porque sabemos de su buena relación con el Ayuntamiento Con el alcalde Manolo Barón Y supongo que algún hombre En el punto de vista gastronómico Aparte del mollete, la porra Yo creo que es una cosa que no nos podemos perder Cada vez que vamos a Antequera La relación con el Ayuntamiento de Antequera Es muy fructífera, positiva La Diputación está apoyando en todo lo que pueda el Ayuntamiento Y lo vamos a seguir haciendo en el futuro ¿Hay proyectos como ya se ha comentado en algunos de los plenos? El tema de Valsequillo El tema del parque de bomberos Sí, hay proyectos importantes Incluido, y les adelanto La creación del nuevo Museo Provincial La Diputación tiene un patrimonio de cerca de 1500 obras de arte Y el Museo Provincial va a estar ubicado en Antequera En la Casa de los Colartes Y por tanto yo creo que es una gran noticia para Antequera Para la provincia de Málaga Y es muy importante ¿Esas obras empezarán ya dentro de los presupuestos para el 2012? Yo creo que durante este año podamos empezar las obras Vale, muchas gracias presidente Muchas gracias Eso es lo que voy a anunciar esta tarde Lo que voy a adelanto Porque esto cuando lo ponemos